Con su venia, señor presidente, en realidad, en verdad, es indignante que este tema tan importante haya tan pocos diputados en esta sesión. Y además que no se le dé la importancia, siendo Juárez una de las ciudades ahorita donde hay mayor violencia en el país y que la Cámara de Diputados debería de estar al tanto. Es una vergüenza la política de seguridad en este país. Nosotros decimos que no pueden con el encargo ni el secretario ni el procurador. Por lo tanto, esta Cámara debería y debe de estar exigiendo la renuncia del secretario de Seguridad Pública y la renuncia del procurador general de la República, en primer lugar porque están dando palos de ciego con Ciudad Juárez. No tienen ni la más mínima idea y lo único que están aportando es un gran número de muertes todos los días de personas inocentes. Se ha demostrado qué más esperan, qué más quieren. ¿Qué más quiere Felipe Calderón? Tener y cargar con un mayor número de muertos todos los días. ¿Qué no se despierta y qué no le da dolor? ¿Como padre de familia lo que todos los días está sucediendo en Ciudad Juárez? Pues tal parece que no, ni tampoco a este pleno, porque la importancia del tema deberíamos de dársela. ¿Qué hacemos y qué hemos hecho al respecto? Deberíamos de proponer una comisión de pacificación en Ciudad Juárez con senadores y diputados federales, una comisión especial con eso de que al Congreso, aquí a la Cámara, les encanta estar haciendo comisiones especiales. Deberíamos de proponer una comisión que en verdad sirviera y que sirviera como diputados federales y senadores de estar constantemente en Ciudad Juárez, vigilando las acciones y velando precisamente por la seguridad de los y las juarenses. Que se investigue además a fondo el caso de los 16 jóvenes que antes de que se diera la noticia ya se les estaba juzgando de pandilleros y que se le dé y que la Suprema Corte de Justicia de la Noción investigue y atraiga el caso, porque definitivamente se ha demostrado que en Ciudad Juárez reina la impunidad y la corrupción. Tal parece que, como lo han dicho varios medios de comunicación, el Ejército tiene permiso para matar. En Ciudad Juárez se fabrican muchísimas personas a quienes quieren inculpar, chivos expiatorios. Fuera el Ejército de Juárez, lo hemos dicho, que esperamos, si sigue ahí el Ejército, va a seguir habiendo un gran número de personas asesinadas. Todos deberíamos de estar al tanto y todos los jueves deberíamos de estar subiendo agenda política a Ciudad Juárez para estar al tanto de la ciudad fronteriza. Tres muertos hoy nos despertamos con esa noticia de Estados Unidos y el señor Calderón corre a Ciudad Juárez a ver qué es lo que está pasando. Le recordamos que hay miles de muertos y que se requiere esclarecer la muerte de muchas mujeres, sobre todo los feminicidios en Ciudad Juárez. Ya no se puede seguir soportando. La semana pasada vino una compañera, una de las pocas que han dejado sobrevivientes, Defensora de Derechos Humanos, Cipriana Jurada, y decía, jurado, perdón, decía, nosotros hemos estado denunciando que en Ciudad Juárez no hay una guerra contra el narcotráfico. Siquiera hay enfrentamientos entre militares y policías federales contra narcos o contra criminales. Ahí hay ejecuciones. Ustedes pueden ir en el coche y al lado matan a una persona con armas de alto calibre. Hay retenes en todos lados. En una sola calle le puede tocar reten militar, reten federal y retenes hasta de tránsito. Si son jóvenes, mujeres guapas las esculcan. No esculcan sus carros, esculcan sus cuerpos y como dicen que las mujeres cargan la droga en la vagina, empiezan a tocarlas y ya hay muchas denuncias al respecto. Nosotros le decimos a Calderón, tenemos más de mil denuncias documentadas de abusos del Ejército, de la Policía Federal Preventiva y no solamente de las ONGs, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una oficina que abrió el municipio de Quejas, todas totalmente documentadas. De esas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones de los derechos humanos, robos, etcétera. Entonces, nosotros no vemos que cambie. Como ustedes saben, ayer hubo otra masacre en un velorio. Estamos rodeados de policías, de militares y la situación de inseguridad sigue siendo la misma. Los que están siendo violentados son obviamente los jóvenes y las mujeres pobres, porque hasta ahora no han ido, por ejemplo, a catear las casas de empresarios y allá mucha gente sabe quiénes son los narcoempresarios o los narcopolíticos. No estamos hablando de algo que no sepa la comunidad en general. Son palabras de la compañera Cipriana Jurado, quien estuvo la semana pasada. Se denoten sus palabras un temor y el miedo. En Ciudad Juárez se vive con miedo y se respira con miedo. Ayudemos, ayudemos compañeros, compañeras, diputados y diputadas federales a que nuestros hermanos en Ciudad Juárez vivan felices por los niños que están allá y obviamente por nuestros jóvenes. Nos decían, ¿de qué sirven que nos vayan y que nos vayan a construir canchas o escuelas? Si están vacías. Nos invitaban a que fuéramos y nos decían, están vacías. ¿Para qué queremos más construcciones? Lo que nos piden a gritos es que el tejido social se vuelva a resarcir y que ayudemos a que sea pacífica de nueva cuenta la vida, como hace muchos años nos dicen ellos, vivían de manera pacífica. Es cuanto, señor presidente.